¿Y desde cuándo dice que no ve a su hijo, a su nuera y a su nieta? Desde hace más de un mes que no sé nada de ellos, por eso vengo a denunciar su desaparición. ¿Y ya preguntó algún vecino si no salieron de viaje? Ya les pregunté a todos y nadie me supo dar razón de ellos y yo no creo que hayan salido de viaje. Pues vamos a levantar entonces el acta correspondiente y a iniciar la investigación para dar con el paradero de sus familiares. Dígame, por favor, nombre, edades y domicilio. ¡Elmer! ¡Elmer! ¡Anita! ¡Abran! ¡Soy Greta! Buenos días, perdone que la moleste. ¿Sabe si está la familia que vive en esa casa? Ay, discúlpeme, pero mire, yo no sé nada. ¿Pero no ha visto a Anita o a Elmer? No, yo no vi nada, ni me fijo en mis vecinos. Discúlpeme. Con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me da 100 gramos de jamón y un pan de caja, por favor? Sí, señito, ¿cómo no? En este momento, aquí está. Es que no he probado bocado desde ayer que salí de Chihuahua. Por eso ahorita me voy a hacer un sándwich. Ay, pobre de usted. Pero ahorita aquí yo le preparo un sándwich bien sabroso. Déjeme ir por el jamón. Vine a buscar a mi hijo, a mi nuera y a mi nieta. Hace más de un mes que no sé nada de ellos. No me diga. Tal vez ustedes lo conozcan. Vive en el número 15 de la Plaza de los Poetas. Mi hijo se llama Elmer, su esposa es Anita y mi nieta Romero. No, ¿eh? No los conocemos. ¿Verdad que no? Qué barbaridad. Yo creo que mejor me voy al paradero de autobuses donde trabaja mi hijo. A lo mejor ahí me dan razón de él. ¿Cuánto le debo? Pues nada, ¿cómo cree? Un sándwich no se le niega a nadie. Pues muchas gracias. Con permiso. Ay, Dios. Bueno, vino alguien a buscarlo. Al parecer es su mamá. Se van a enterar de todo. Ay, mira, mejor te cuelgo, ¿eh? Cálmese, doña Cande. Nadie sabe y nadie supo. Es mejor no moverle el agua. Mírame, yo estoy muy nerviosa. ¡Apúrate! Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando a Elmer Soria. Sé que trabaja aquí. ¿Usted lo ha visto? Eh, no, no, no. Elmer ya tiene un buen que no se para por aquí. Tiene como un mes, más o menos. ¿Quién es usted? Yo soy la mamá de Elmer. No sé nada de él y estoy muy angustiada. No sabe cuánto lo siento, señora. La mera verdad tiene un hijo bien difícil, ¿eh? Aquí nadie lo extraña. ¿Por qué mejor no va y lo busca en la policía? ¿Cree usted? No, no, digo, eh, bueno, yo, yo le sugiero porque a lo mejor y ahí le pueden ayudar a encontrarlo. Pues, muchas gracias. Ándale. ¿Y desde cuándo dice que no ve a su hijo, a su nuera y a su neta? Desde hace más de un mes que no sé nada de ellos, por eso vengo a denunciar su desaparición. ¿Y ya preguntó algún vecino si no salieron de viaje? Ya les pregunté a todos y nadie me supo dar razón de ellos y yo no creo que hayan salido de viaje. Pues vamos a levantar entonces el acta correspondiente y a iniciar la investigación para dar con el paradero de sus familiares. Dígame, por favor, nombre, edades y domicilio. Elmer Soria. ¿Qué edad? 28 años. Es que desde que pasó lo que pasó no puedo ni dormir. No tengo la conciencia tranquila. Nosotros hicimos lo correcto. Pues sí, ma. Pero ahora el problema que dices es que van a venir a buscarlo. Van a empezar las investigaciones. Van a venir los policías y luego... Cállate, cállate, que me pones más nervioso. Te lo dije, que no nos metiéramos en problemas. Y tú no te podías quedar quieta. Pues no, Fabián, no. Porque es peor quedarse con los brazos cruzados. Y ¿sabes qué? Ya, ya está bien. Lo hecho, hecho está. Le digo que nadie contesta. Pues entonces tendremos que entrar. ¿Oficial? Sí, señora. No tiene seguro. De hecho, está abierto. Es que no es posible, porque el periódico desapareció. Oiga, yo soy amiga de la señora. ¿Por qué hace eso? Al parecer no hay nadie Pero todo está en orden No hay indicio de que le haya pasado algo a su familia Qué raro está todo esto Y está Rosa Qué bonita está A lo mejor lo dejó ahí su nuera Todo está normal señora Seguro su hijo y su nuera salieron de viaje Por un lado me tranquiliza que todo aquí está en paz y en orden Pero se me hace raro que hayan dejado la puerta abierta Bueno, tal vez salieron apurados O simplemente se les olvidó Suele pasar Oficial, vámonos, no hay nada que hacer aquí Señora, con su permiso Muchas gracias De nada Esa señora Era la mamá del monstruo y lo vino a buscar Nosotros estábamos en la tienda cuando vimos pasar a la policía Y luego, luego nos venimos para acá, ¿verdad? Seguro lo estuvo buscando y como no lo encontró Acudió a la policía Yo tengo miedo de que se descubra lo que pasó No se va a descubrir nada Porque nadie sabe y nadie supo lo que pasó Y ojalá que tengas razón Porque no quiero ni imaginar lo que pasaría Si se dan cuenta de lo que hicimos Ya, 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 tranquilos Que los nervios nos van a traicionar Nadie sabe dónde está Nadie lo va a encontrar De eso estoy seguro Ya me voy a la universidad ¿Cómo, hijo? ¿No vas a desayunar o qué? No, mamá, la neta ni hambre tengo Bueno, pues entonces yo me voy contigo Porque voy al rumbo de Azcapotzalco ¿Sabes? Es que voy a entregar lo de las prendas tejidas que me encargaron Chale, ma ¿Con qué ánimo se puso a tejer? Sí, mijito La vida sigue Además fue un buen pedido Me lavo los dientes y nos vamos Espérame ¿Qué pasa? Dios mío No, 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 no puede ser No puede ser No ¿Anita? ¿Romy? Doña Hortensia Qué gusto ¿Cómo estás? Pero por Dios Están vivas Están vivas Cuenta Cuenta Gracias por ver el video.